Y todos piensan que endeudarse es malo. Bueno, ¿quién te dijo eso? Creo que el mercado de valores es para perdedores. ¿Por qué pondrías dinero en el mercado de valores cuando está manipulado? Eso es lo que pienso. Siempre estoy viendo la manipulación que ocurre detrás de escena. En eso se concentra mi cerebro todo el tiempo y no pago impuestos. La mayoría de las personas en los Estados Unidos hacen trampa con sus impuestos porque odian mucho los impuestos. Pero no tendrías que hacer trampa con los impuestos si entendieras cómo funcionaba el dinero. ¿Crees que Donald Trump paga impuestos? No. No pagamos impuestos. Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos eso? Esa es una pregunta inteligente. La razón por la que puedes hacerme esta pregunta es porque no sabes cómo lo hago. Es en lo que estoy pensando. Estoy constantemente pensando en cómo puedo ganar dinero, cómo sirvo a más personas, cómo puedo crear nuevos negocios, ganar más dinero y pagar menos impuestos y servir a más personas. Mi padre, pobre, PID, significa pobre, indefenso y desesperado. No saben nada de dinero. Y están enseñando a nuestros hijos. Y mi padre rico era un emprendedor que nunca terminó la escuela. Y la pregunta que hago en todo el mundo es ¿Qué te enseña la escuela sobre el dinero? Y la respuesta es nada. Y eso no es un error. Eso no es un accidente. Yo lo supe. La mayoría de la gente lo sabe. Pero la forma de hacer que los pobres y la clase media sigan trabajando duro es nunca enseñarles lo que saben los ricos. Lo que los ricos enseñan a sus hijos sobre el dinero, los pobres y la clase media no lo hacen. El gobierno quiere, quiere empleos. También quieren que produzca viviendas y obtenemos exenciones fiscales masivas por eso. La otra cosa en la que invertimos es en alimentos. Ya sabes, invertimos en granjas y todo eso porque producimos alimento y obtenemos exenciones de impuestos. El gobierno quiere alimentos. Y lo otro es el petróleo. Porque el petróleo es energía. Los ricos no trabajan por dinero. Y la mayoría de la gente no lo entiende porque ya han sido programados genéticamente por los padres y las escuelas para ir a la escuela y obtener un trabajo y trabajar duro por dinero. Pero cuanto más trabajas por dinero, más pobre te vuelves. Y la razón de eso es que el dinero fue diseñado para robar nuestra riqueza. No digo que sea bueno o malo. Porque me hace más rico. Pero como el yin y el yang de la vida, todo tiene lados opuestos. Entonces todo lo que mi padre rico me enseñó era opuesto a lo que me decía mi padre pobre.